¡Descaché! ¡Ah! ¡Tutora la banda! ¡Atención! ¡Atención! ¡Vin! ¡Lombra! ¡Ah! ¡Descaché! ¡Ah! ¡Tutora la banda! ¡Atención! ¡Atención! ¡Vin! ¡Alombra! ¡Ah! ¡Descaché! ¡Ah! ¡Tutora la banda! ¡Atención! ¡Atención! ¡Vin! ¡Lombra! ¡Ah! ¡Descaché! ¡Ah! ¡Tutora la banda! ¡Atención! ¡Atención! ¡Vin! ¡Alombra! ¡Ah! ¡Avenantale! ¡Atención! ¡Atención! ¡Ah! ¡Dolv! ¡ihin! ¡Atención! ¡Ah! ¡Atención! ¡Atención! ¡Aníwen! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!